Música Seguimos, seguimos aquí, la expresión de la tarde, 4-7 minutos, 4-7 minutos, el comentario de la voz femenina de esta mesa, Carmen Coriel. La próxima vez dile, cómasela, que los que nos maten... Ah, eso sí, eso sí, sí, pero es delicado en su cosa. Y era como un mes y quedaba más o menos. Igualito al país. Señores, buenas tardes, de verdad que... Mira, tiene una llamada inmediatamente. De verdad, tan rápido. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, jovencita. Ey, tú te sabes que yo lo quiero. Pronto voy a ir a conocerla. Cuando usted quiera. Voy a ir a recepción y le voy a decir, mire, comuníqueme con la jovencita, que yo la voy esperando aquí abajo. Ajá, no, pero usted puede. No puede subir. Y le voy a llevar un pequeño suvenido. Ay, que ambello, no tiene que traerme nada, un abrazo y con eso es suficiente. Pase usted, después de usted. No gusta un cafecito. ¿Usted sabe cómo yo boxé a Yale y no pude llamar? ¿Usted sabe cómo yo boxé a Yale y no pude llamar? Cuando el patrón cayó, cuando el patrón cayó en su propia trampa, buscando culpable. Y cuando llegó al superministro, cuando llegó en el 2004 al superministro, pero se lo gozó. Al patrón como que después de eso como que se le fue la luz. No, 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 se le descargó, ¿eh? No, el patrón lo gozó, yo lo entiendo. Me lo gozé, gozó. Porque el presidente se está haciendo cargo de tres años. Entonces, debemos decir, si es así, son 23 años, es de presidente a presidencia, es de presidente a ministro. Responsables de presidente. Sí, pero tú sabes lo feo. En el PRM le tocan siete años. Pero tú sabes lo feo. Siete. Pero tú sabes lo feo que se hubiese escuchado que el presidente diga, del Igne son tres años de del Igne. No, es de él, ¿por qué? Entonces le tocan cuatro a Hipólito, ocho a Danilo y cuatro a Lino. Pero vamos a ponerlo más fácil. Y ocho a Lino. Vamos a ponerlo más fácil. Tan sencillo como es. Vamos a ponerlo más fácil. Tres de Abinader. No, cuatro de Abinader prácticamente. Cuatro de Abinader del Igne, cuatro de Hipólito Miguel Vargas. Sí. Sí, está bien. A mi gusto, sí, sí. Cuatro de... Cuatro de Leonel. Ocho de Leonel. Doce de Leonel. No, no, ocho. Ocho de Leonel de Andino, Peña. No, y tuvo Freddy Pérez. Freddy Pérez. Ahí pasó todo el mundo. Exacto. Freddy Pérez. Y entonces, ocho de Danilo. Víctor Díaz Rúa. Y Jaime, y Jaime, y Jaime, ¿y Jaime cuándo fue que estuvo? Gonzalo Castillo. Por eso Jaime tuvo a la época. Entonces, lo repartimos así para... Jaime, ¿por qué hizo? No fue en los últimos dos. Repartimos así para que seamos justos. ¿Cuándo fue que se hizo eso? No fue cuando Jaime. Me gusta así. Exacto. Dale, Carmen. Bueno, señores, gracias. Estamos repartiendo, estamos repartiendo. Fue Jaime, no fue cuando Jaime, cuando Jaime era ministro. No, 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 eso lo hizo de Andino. Eso lo hizo de Andino. El de Andino fue que construyó la ciudad. ¿Cuál es Jaime? ¿Cómo es el apellido de Jaime? Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez. ¿Pero eso no era con Balaguer? No, eso era PLD. Ah, yo no lo recuerdo a él. Sí, ¿quién? ¿Más rebucero que...? Yo no lo recuerdo a él. El rebucero de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas. Búscalo, Jaime. ¿En qué gestión? En el primer periodo de gobierno de Leonel. Guau, yo cubrí Palacio en el primer... Claro, era un blanco con una nariz puyúa. Claro, búscalo para que tú veas. Yo creo que murió el... Jaime... Yo creo que sí. Miren, señores, yo me quiero referir. A ver, hemos tratado muchos temas y los mismos temas se dan... Uno como que llueve sobremojado, pero con relación... No he querido referirme al tema de las víctimas del colapso, de las vigas o de las paredes, porque como que me choca. O sea, yo soy un poco sensible. Yo soy dura de boca, pero yo soy blandita de corazón. Pero cuando leí la información, yo les he dicho a ustedes que para uno poder ser comunicador, ser periodista, poder venir a hacer opinión, pues uno tiene que leer todo, aunque le duela, aunque le moleste, aunque no le guste. Uno tiene que estar enterado de todo. Y yo soy una asidua lectora de periódicos, libros, lo que sea. Y me chocó bastante y me creó una impotencia que ustedes no se imaginan cuando leí la información en que la señora decía la gente no miraba y lo que hacían era que no grababan. Y yo me ponía en los zapatos de esa gente, ni siquiera puedo ni imaginar lo que estaban, la desesperación que estaban viviendo aquellos que estaban vivos todavía, de ver cómo la gente se ha puesto tan indolente por querer hacer una grabación y subirla a su estado. ¿Qué satisfacción te puede dar que alguien vea en un estado tuyo un accidente? ¿Qué satisfacción te puede dar que alguien vea en tu estado de Instagram, de cualquiera de tus redes sociales, que tú, o sea, tú te ganas algo o tú eres tan importante porque tú subiste primero el colapso de una pared y en vez de tú botar el celular, que se te caiga, tirarlo al suelo, sonjondearte, sacar a esa gente, tratar de pedir ayuda, tú lo que te pones es a grabar. Yo quiero saber qué puede sentir una persona en ese momento. Yo quisiera saber qué es lo que te mueve a alguien a ser un acto de esa naturaleza. ¿Qué tan grande es tu ego? ¿Qué tan grande es tu ego que tú quieres ser, que tú quieres ser protagonista de una historia terrible, de una historia trágica, cuando tú puedes ser protagonista o héroe salvando una vida? O sea, ¿a ti te importa más grabar a una persona que está muriendo, que está en un problema, para subirlo a tus redes y que la gente te le dé like? ¿A ti te importan más los likes? Óyeme, que la satisfacción que debe de producirte es tú salvar una vida. O sea, yo creo que una persona que estuvo ahí, esas personas que estuvieron ahí, que vieron a esa gente desesperada, pidiendo ayuda, yo creo que usted no puede dormir. Yo no creo que usted pueda dormir bien. Yo no puedo que usted pueda celebrar Navidad. O sea, usted siendo parte. Y yo de verdad lo digo, miren, yo uso dos celulares. Y cuando, y lo uso por trabajo, necesariamente. Subo muy poca cosa a las redes sociales. Muy poca cosa. Tiene que ser algo muy importante. Pero, señores, nosotros nos hemos hecho dependientes. O sea, nosotros tenemos tanto complejo, que nosotros necesitamos de la aprobación de los demás, que la gente apruebe nuestras vidas. Y por eso la ponemos ahí, para que la gente le dé me gusta. Y cuando la gente te da te gusta, tú te sientes bien. Y te crea una satisfacción. Y tú crees de verdad que tú estás bien. Señores, vamos a dejar, vamos a ser más humanos. Antes la gente era humana. Antes la gente salía, auxiliaba al otro, y después averiguaba quién era. Es que se paga por eso ahora. ¿Por lo light? No, y por las imágenes y cosas. Entonces, mira, yo de verdad, yo de verdad, yo una persona que suba una, no, debería de crear una, yo quiero que usted sea congresista otra vez, patrón, porque deberíamos de tener una ley que todo aquel que vea un accidente y no sea capaz de auxiliar, y lo que se ponga a grabar y se le encuentra en sus redes sociales, debe ser culpable por omisión. ¿Culpable por omisión? Porque si una gente se muere, usted pudiendo levantarlo, llamar al 911, socorrerlo, darle los primeros auxilios, y se murió porque usted lo que estaba grabando, usted es culpable por omisión. Por lo menos dar el aviso. O sea, tú entiendes. O sea, yo de verdad que lamento muchísimo, que lamento muchísimo que en esto nos hayamos convertido como sociedad. Yo añoro los años, y siempre lo he dicho aquí, yo no niego mi edad. Yo tengo 58 años de edad. Cuando uno lo aparenta. Y cuando, cuando en el barrio, en mi sector, en mi sector, en el ensanche Luperón, donde yo nací, y me crié, óyeme, los vecinos eran nuestros padres. Los vecinos, la gente, todo el mundo era compadre y comadre. O sea, lo que pasaba en tu casa, pasaba en la del otro. Miren, en el barrio moría alguien, y usted era incapaz de prender un radio, de hacer una fiesta. Si usted tenía un cumpleaños previsto para esos días, tenía que irlo a celebrar en otro sector. Porque las familias se respetaban. La gente se respetaba. Ahora no hay respeto por la vida humana. Y eso a mí me ha causado, porque, mire, tú ver, tú ver, una señora decir, era desesperante, nosotros pidiendo auxilio, y la gente grabándonos. O sea, yo digo, que te mueve, óyeme, que te mueve, tú eres... No puedes tener familia. Tú no puedes tener un corazón. Porque eso te puede... Yo les decía a ustedes, que me impactó mucho, que quizás una de las cosas... Es parte de la deshumanización, eh. Pero te estoy diciendo, que lo que... Eso de, déjenlo que ellos son mar y mujeres, en precios mar y mujeres no se metan. Déjalo que sea su papá. Y tú ves que el papá le está matando al muchachito a golpe. Ah, no, pero él es su papá, que haga lo que le dé la gana con él. Él es el que trajo al mundo, que lo mate. O sea, esa actitud que tiene ahora el ser humano, óyeme, a mí me preocupa muchísimo. Porque nos hemos ido deshumanizando. Deshumanizando. Y estamos más preocupados por lo que nosotros tenemos. Que la gente habla de... Del problema de mental y eso. Hay gente con muchísimos problemas, muchísimos complejos. Hay gente que necesitan tener... Los locos no son solo los que están en cuero y sucio y tirando piedras allá afuera. Hay gente que tienen unos problemas serios de personalidad. Los que se hacen los locos son los peligrosos. De personalidad. Porque, o sea, yo soy periodista. Yo tengo treinta y pico de años graduada de periodista. Y yo no tengo esa curiosidad. O sea, yo pudiera pararme y... Ah, bueno, tú llevas una persona herida y te investigan. Antes te dejaban preso. Y te investiga la policía. Bueno, pero te tienen que investigar para saber por qué tú lo trajiste. Si tú tienes algo que ver. de eso... Lo menos quedarse con los datos. De eso se agarran mucho. Pero, señores, vamos a hacer una reflexión. Vamos a reflexionar. Vamos a ver qué es lo que queremos como sociedad. Vamos a ver qué es lo que queremos como país. Qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. la indiferencia. O sea, la gente... Se murieron nueve. La gente lo dice como con... ¿Y cuántos fueron que se murieron? Treinta. Y te cuentan los muertos. Como si fueran pollo. Como si fueran pollo. Yo veía y leía al señor, bueno, PRMista, por cierto, un dirigente del PRM, que murió después que sacó a su esposa. Y cuando fue a salvar la vida de otra persona, ahí él se ahogó. O sea, pero hay un amigo de alguien que conozco que también, tratando de salvar a alguien, de sacarlo, también se ahogó. O sea, y tú dices, gente que no grabaron, gente que lo quisieron fue ayudar, pero no encontraron tampoco quien lo ayudara a ellos. Entonces, yo digo, señores, yo no sé qué es lo que vamos a hacer como sociedad. Yo no... Eso no es un problema del gobierno, porque ahorita dicen, no, el Estado, el gobierno, son las oportunidades, porque aquí todos solo agarran que no hay oportunidades, que esos jóvenes no tienen oportunidad. No, 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 mentira. Eso es una desvalorización. deshumanización que tiene el ser humano, deshumanización. Que le importa más tener el Instagram o el Twitter o el Facebook lleno de me gusta y de, wow, qué buena imagen. tiene eso. Porque ahora es como más importante decir, yo tengo, es más importante decir, por ejemplo, que yo tengo tres millones de pesos, sí, yo tengo doscientos mil seguidores. doscientos mil seguidores, eso es muy importante. ¿Tú crees que es mentira? Es verdad. La gente lo celebra. Y los políticos le caen atrás porque tiene doscientos mil seguidores. la gente lo celebra y te pones en un post, te pones en un post, gracias a todos mis seguidores que ya llegué a los quinientos mil. Sí. Como que tú tienes una gran vaina, gente que ni te conoce ni que tú conoces, que sabes tú lo que tienes. Pero son seguidores. ¿Qué sabes tú lo que tienes? Señores, hay una llamada, Carmen, vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Así mismo es lo que está pasando. Este país ha cambiado en ese concepto. El mundo, el mundo, este país no, el mundo. Yo sé si ustedes en un video que hay, que a mí hasta lágrimas se me salieron. Tendré algo en manos peleando los tres brazos y la gente mirando y mata a un hermano al otro y no se meten con un palo de gente uno para allá uno para acá y salvan esa vida. Así es. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen, pero después que uno es grande y ha estudiado tanto y la vida nos enseña, señores, que hay unos dichos por ahí que dicen perdónalo, señor, que no saben lo que hacen. Hay personas que actúan de tal manera insensible que ella ya ya se los perdona porque su grado de ignorancia no los deja ser. No, el bruto criminal. Sí, pero imagínate, por ejemplo, ustedes que son personas profesionales, inteligentes, uno no le perdonaría ciertas cosas, pero hay personas que de verdad, señores, la insensibilidad que está abarcando es increíble eso, yo pienso igual que Carmen, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Hay otra llamada. Déjame saludar al doctor. Vamos a tomar esta llamadita para que venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Es como dice, en el mundo hay humanos pero no humanidad. Nos hemos convertido en personas indolentes, indiferentes. Mira, yo vi un video, Carmen, para que tú veas, de dos mujeres, dos personas mayores, dos viejas, peleando, y había uno que quería quitar y el que estaba grabando le decía ten mucho cuidado si la quitas que te va a pesar. Así que andamos lamentablemente, ¿cómo es que andamos? Así es. Buenas tardes. Así es. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí.